Y eso en parte y en materia de lo que hace el distrito, pero es que también el gobierno nacional sabe la importancia que tiene la capital en la movilidad en bicicleta y lanzó una nueva estrategia que se llama Todos Compartimos la Vía. ¿En qué consiste? Pues nuestro compañero Esteban Bejarano preparó el siguiente informe. Luego de un bici recorrido por el norte de la capital que tuvo participación de la ministra de Transporte y el embajador de Dinamarca, dieron a conocer la campaña. Es una campaña que busca crear conciencia y transformar la cultura ciudadana alrededor de la importancia de que todos nos protejamos en la vía. La seguridad vial es responsabilidad de todos los actores viales. En la conmemoración de este día resaltaron las estrategias que implementarán en materia de movilidad y seguridad para quienes usan este medio de transporte. Actualizamos las guías de diseño de las carreteras, tanto en señalización como también en cómo se debe diseñar una vía con la obligación de incorporarlos cuando se construyen las vías. También esperan generar sitios de cicloparqueaderos e incorporar programas de bicicletas públicas. Esperan que con estas iniciativas la cultura ciudadana de montar en bicicleta aumente. Para crear vías más seguras y más accesibles, sobre todo a los usuarios más vulnerables, también apoyamos todo el tema de controles en vía. La bicicleta se ha convertido en uno de los medios de transporte favoritos, no solo de los capitalinos, sino de muchos habitantes en el país. No importa la clase social, la edad o el género, todos hacen uso de ella. Con estas premisas, desde la Embajada de Dinamarca, país donde tradicionalmente se desplazan en bicicleta como medio de transporte, resaltan sus beneficios. La salud y contribuir a la disminución de la contaminación también son factores clave. En Bogotá hay cerca de medio millón de personas que usan la bicicleta. Esperan que la cifra aumente. ¡Gracias!